El Centro de Estudios Jurídicos 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 Jur la tecnología móvil que dentro de dos años va a ser la tecnología de acceso a internet por excelencia y prácticamente va a duplicar las cifras de acceso a internet que hay en la actualidad evidentemente también bajando su coste porque España es el país europeo uno de los países europeos que tiene el acceso a internet más caro habrá que, por cierto aquí está el órgano competente en materia de regulación de telecomunicaciones es decir que de alguna forma ese es un paso que tiene que dar nuestro país digo, el acceso a internet adaptando ese acceso con los nuevos dispositivos y nuevas formas de acceso a internet y nos hemos metido en una misión mucho más importante que es la de generar objetivos ligados a la innovación social a la innovación ciudadana, a la innovación abierta como tú comentabas anteriormente que implica no sólo una inteligencia colectiva una inteligencia en la que se comparten las ideas sino que se colabora es decir, queremos pasar de la inteligencia colectiva y de compartir esa inteligencia colectiva eso implica muchas más cosas entre otras ahora lo veremos implica el compromiso, implica la pasión por cambiar implica la creatividad por realizar cosas nuevas y cosas que favorezcan el desarrollo del territorio donde está la red son objetivos ligados a crear espacios de innovación social ahí tenéis un ejemplo de cómo incluso las inversiones en esta red la hemos ido cambiando de invertir en una red territorial puramente con equipo, con prestaciones, banda ancha, etc. hemos ido pasando a una inversión más en persona y en innovación que es donde nosotros creemos que está la clave del desarrollo de nuestra red y hemos ido creando centros, centros no solamente de acceso ya sino centros para pensar, estimular la creatividad, escribir, compartir y participar y sobre todo con una metodología de compartir proyectos ahí tenéis cifras, está en la transparencia que hemos subido a internet pero también lo tenéis aquí en la organización, no me voy a cansar dando cifras pero sí que son cifras de producción de contenido muy importantes contenidos que implican que hoy en día nuestro canal de YouTube en un año tengamos aproximadamente 60.000 vídeos subidos por ciudadanos por los propios ciudadanos, gente que no se dedica a esto que no son ni productores de cine, ni vienen de escuelas de cine ni nada de eso, que son ciudadanos normales como yo que lo mucho que hacen es coger un móvil o coger una cámara y grabar a lo mejor la actividad o el proyecto que están realizando en su municipio proyectos ligados a la participación ciudadana, proyectos ligados a la innovación proyectos ligados a la generación de actividades culturales a la promoción del patrimonio, a la generación turística, etcétera, etcétera, etcétera sobre todo eso trabajan contenidos trabajan contenidos, vídeos, trabajan artículos en una enciclopedia andaluza que llamamos Wicanda que también tiene más de 58.000 artículos subidos por los propios ciudadanos de lo que en su pueblo se hace, de la historia de su pueblo y de la memoria de su pueblo de la memoria digital de su pueblo tenemos blog, fin, me podía cansar dándoles cifras pero lo que no quiero cansarle a ustedes con ellas porque las cifras te hacen a veces ver la realidad teniendo en cuenta que Andalucía también es una comunidad muy grande, más grande que Portugal para que nos hagamos una idea de que es una comunidad también muy rica grande y rica en la generación de contenidos esas cifras que son brutales en cuanto a lo que se está consiguiendo está relacionada también porque hemos puesto una red grande muy grande al servicio de estos desafíos de unos desafíos que lo que pretendemos con ellos es crear una rica comunidad de usuarios que promocione su talento generando un tipo de innovación y un ecosistema de innovación capturando el valor que se produce en los municipios que tiene la gente y que nos permite además que esa gente en nuestra propia red elija con quien se asocia para desarrollar el proyecto que quiera desarrollar un nuevo modelo de innovación en la que la propia gente los propios usuarios que van a nuestro centro o que vienen a través de la red ustedes mismos podían ser usuarios de esta red si quieren y compartir alguno de los proyectos que hay puestos en marcha la propia gente en la que intentamos empoderarlo con formación y capacitación con un importante con un importante número de recursos destinados a la formación y a la capacitación del personal evidentemente capacitación tecnológica del uso de la red de la búsqueda de negocios de la búsqueda de oportunidades la gente intentamos hacerle dueña de su propio cambio teniendo en cuenta que las redes sociales son en este momento no solo una moda que lo es sino que es también un cambio de tendencia a la hora de estructurar la sociedad es decir hoy en día Facebook es el tercer país del mundo 500 millones de habitantes después de la India y después de China evidentemente esto es un cambio social es un cambio social de proporciones extraordinarias y además en España 14 millones de personas es decir prácticamente se ha el 54% del año 2009 al 2010 ha crecido la red Facebook en nuestro país 20 una red social de jóvenes que tiene 8 millones de jóvenes en la actualidad Twitter 2 millones de personas en España Guadalimpo 620.000 como he comentado antes es decir las redes sociales han venido para quedarse se podrán llamar de otra manera pero las redes sociales son una oportunidad de compartir conocimiento y de compartir posibilidades y oportunidades tremendas hay quien la utilizará para hablar con sus amigos evidentemente y es muy libre de hacerlo pero mucha gente la utiliza también como una oportunidad para desarrollar sus ideas para compartirlas para colaborar para encontrar otra gente que le pueda dar salida a su negocio etcétera etcétera un dato muy importante en España hay unos 21 millones de personas que acceden a internet habitualmente y frecuentemente de eso el 70% utilizan ya de manera habitual las redes sociales es decir que las redes sociales hoy en día son un elemento fundamental para compartir conocimiento fundamental ahí tiene el mapa de las redes sociales en nuestro país que ha hecho Alianzo ¿vale? una empresa especializada en la consultoría y aparte de Facebook de NIN de en fin de Flick de todos los servidores de Youtube de todos los servidores que tenemos de Twenty Guadalinfo también aparece en ello esta experiencia andaluza nosotros partimos de la base para sintetizar ya y llegar al final que si no me como todo el tiempo mío y el de los demás partimos de la base de que la participación de la gente en la red es muy desigual la mayoría de la gente solo mira en la red eso lo veis vosotros con vuestro comportamiento incluso en la red en las redes sociales en Facebook la gente se hay que mirar todavía lo has comentado tú al principio ¿no? hay una cultura muy televisiva y pasiva de sentarse en el sillón de casa a esperar que te vengan los contenidos todavía no tenemos esa estructura digital que las nuevas generaciones están teniendo de interacción mucho mayor las nuevas generaciones es una palabra que está ahora mismo en duda lo de nativos que son nativos digitales la mayoría de los que estáis aquí que estamos aquí somos inmigrantes digitales que hemos venido a este lado de la frontera digital ¿no? pero digamos que en la actualidad tenemos todavía la cultura de que el 90% mira el 9% solo comenta cosa que hace el 1% que realmente el creador los creadores son una gran minoría en internet una gran minoría en internet y a lo que nosotros queremos llegar es a fomentar el poder el empoderamiento de la ciudadanía en relación con ese poder de la participación y la formación y la capacitación la vamos a ir metiendo para lograr la creación explícita de lo que hemos llamado la inteligencia colaborativa desde el que está leyendo solo al que se suscribe al que clasifica al que etiqueta al que hace comentarios el que enlaza recomienda refleja colabora modera y al final genera un recurso de creativo en común de compartir conocimientos sobre algo que quiere hacer todo esto implica formación implica compromiso implica toda una metodología que hemos puesto en marcha de generación de innovación abierta en los municipios en base a lo que hemos llamado los desafíos que empiezan en cada centro Guadalinfo por pequeñitos que sean con los colectivos sociales que hay en cada municipio trabajando formándolos colaborando con ellos para descubrir las áreas de interés y la potencialidad que tiene cada municipio para sacar adelante un proyecto en función del talento que hay en cada municipio los recursos que hay en él y las posibilidades que tiene de forma que vamos transformando poco a poco en base a la innovación también y al sistema de formación que tenemos en el que hemos desarrollado más de 3.000 actividades informativas y remarco esta última transparencia los proyectos de innovación ciudadana nosotros hemos empezado con un sistema de compartir un banco de ideas en toda la red tiene miles de ideas puestas y las tenemos compartidas para la gente que quiere sacarlas y que quiere desarrollarlas en su propio municipio un banco de buenas prácticas también que llega a más del millar de buenas prácticas desarrolladas y además un banco o digamos una batería por así decirlo de proyectos de innovación que tienen sus características su plan de viabilidad y su plan de expansión estos proyectos 453 se han conseguido solamente desde noviembre del 2009 a noviembre del 2010 es decir empezando prácticamente de cero de forma que son proyectos que algunos de ellos han recibido ya varios premios y han tenido reconocimientos en distintos sitios ayer conocimos que INCA que es una organización de la Unión Europea ha nominado como finalista uno de los premios de innovación que ha salido de Guadalín por un proyecto que se llama Libre de Barreras de forma que tú con el móvil puedes identificar donde hay barreras arquitectónicas para la movilidad de personas con discapacidad le llega la notificación al ayuntamiento y en todo momento es transparente desde que el ayuntamiento recibe la notificación hasta que entre comillas digo entre comillas porque algunos tienen la bandera roja levantada mucho tiempo el ayuntamiento elimina la barrera de forma que se van haciendo itinerarios accesibles en software libre utilizando las herramientas que hay en el mercado etcétera impacto del proyecto le he puesto un ejemplo y le podía poner hasta 400 jamones 2.0 lo pueden ustedes encontrar en varios sitios como fomento del comercio electrónico de forma colaborativa guadalinfo cinegético hay hasta 400 les podía poner muchos de los que han significado una transformación de una idea en un proyecto que ha generado riqueza que ha generado empleo y que ha generado transformación del territorio lo que hemos podido ver es que el 23% del incremento del valor añadido bruto en Andalucía del crecimiento de los tres últimos años lo ha generado nuestra red según la metodología de estudio de crecimiento de la OCDE y los indicadores que utiliza la OCDE y hemos visto como un incremento de un 1% en inversión en capital humano per cápita en capacitación tecnológica muy importante ha significado un aumento del 2,3% del producto interior bruto en Andalucía hemos generado mil empleos directos y mil 500 indirectos y además en los municipios donde hay Guadalimpo en los pequeños ha aumentado mucho más unos 4 puntos más que en el resto de los municipios donde no hay centro Guadalimpo el acceso a internet y lógicamente la cohesión territorial que es un factor indirecto que no tiene nada que ver con compartir pero al fin y al cabo significa que el despoblamiento de las zonas rurales cuando hay menos recursos también se favorece su despoblamiento pues hemos contribuido también estando estos recursos a que las zonas donde hay centro Guadalimpo la cohesión territorial ha sido mayor porque aumenta la población el 4,3% ahí tienen algunos de los datos donde se puede ver claramente yo destacaría que la colaboración público-privada es fundamental para nosotros 3.500 entidades están colaborando públicas y privadas empresas privadas organismos públicos y organizaciones y asociaciones están colaborando en estos 450 proyectos es decir esto no es una cosa de la administración sino que la administración está promoviendo el desarrollo de estos proyectos buscando un modelo sostenible de colaboración público-privada que favorezca la innovación abierta como estábamos comentando fin ahí tienen ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido y yo creo que es mucho más productivo que pudiéramos tener ahora un debate o un coloquio sobre alguna de las cosas que hemos comentado si es que nos da tiempo gracias muchas gracias aplausos Gracias.